Música ¡Gracias! 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 Abre un poco las pernas de atrás, Freda. Abre la base. Buenas, Freda. Buenas, muy bien, muy bien. Hay que pasar, eh? Tranquilo, eh? Trabalho de siempre. No con calma ahí, Pilo. No con calma ahí, Pilo. Vamos, Rodri. ¡Lanta, puta! Intenta coger la mano y poner detrás de la espada, Freda. Aprende la muñeca, eh? ¡Bien, abraza la cabeza! Abraza la cabeza Abraza la cabeza Un plazo Gira, gira, gira Cuidado con la espalda Agarra de que no se Cuidado con el brazo y el triángulo Cuidado con el pie Agarra la pierna Agarra la pierna ¡Epa! 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 ¡Buena! 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 ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vaya, Fred! ¡Quedan dos minutos! ¡Aplausos ahí! ¡Aplausos ahí! Tres y medio quedan, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, que se acaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, cuidado! ¡Primero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dos minutos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Sigue! 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 ¡Va a salir por encima! ¡Se sacan los brazos! ¡Va a salir por encima! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Va a salir! ¡Bien! ¡Va a salir los brazos! ¡Van a salir los brazos! . . . . . . . ¡Taca ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, no acerrar! Ahí no hay nada, ahí no hay nada ¡Venga! Caye para aquel de abanico. ¡Cσει de abanico! ¡Corre de la espada! ¡Venga! Tira la espada para atrás, su freno, breza la cabeza ¡Venga! ¡Venga, ahora, gamba, gamba! ¡Venga, saca, saca la pierna, saca la otra pierna, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Oye, ahora finaliza, ¿eh? No, estabiliza, estabiliza. No, estabiliza, Freddy, estabiliza los 100 kilos. Estabiliza, ¿no? Estabiliza los 100 kilos, ¿no? Falta un minuto, brother. Venga, vamos a dar todo, dale todo ahí, Freddy. Dale todo ahí que tú... ¿Está buscando más la pelea, tío? Venga, sale. Busca el... 30 segundos, Freddy. Venga, 30 segundos, Freddy. Venga, a top, venga, saca la pierna. Venga, venga, venga. 20, venga. Venga, brother. Entra de birimbolo, ¿eh? Ah, Freddy, te queda 15 segundos. Venga. Buena, buena. Buena, honestidad. Y la часть de la diğer picturesca de una floating reunión... I como a tener nóa. ¡Gracias!